En las últimas 24 horas se han realizado 1.916 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 6 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Ingeniero Juárez II, ambos por búsqueda activa en terreno, clorinda 4, 3 contactos estrechos alojados en centros de alojamiento preventivo, una consulta por síntomas moderados de COVID-19. 2. Lamentamos informar el fallecimiento de Elvia, una vecina de la ciudad de Formosa, de 77 años, que viajó a Ingeniero Juárez los últimos días del año 2020. Su diagnóstico positivo a COVID-19 fue detectado en el marco del brote de casos ocurridos en dicha localidad y fue derivada a la ciudad capital atento a sus enfermedades previas. La paciente evolucionó de manera asintomática los primeros días de la infección para luego presentar un cuadro respiratorio, lo cual determinó su inmediata derivación al Hospital Interdistrictal de la Contingencia COVID-19 el día 15 de enero. Su estado de salud continuó desmejorando rápidamente, requiriendo asistencia respiratoria mecánica y a pesar del tratamiento indicado, la paciente falleció ayer en horas de la noche.